¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De no saber que existíamos y que tal vez, de ahí en adelante, nosotros vamos a ser su banda de cabecera. Lo han dicho varias veces, me ha pasado y es súper rica, es el pago finalmente. ¡Suscríbete al canal! Y en estos momentos la deuda, en definitiva, son influencias directas, son todas esas bandas que pueden ser Marlito y Su Trabuco. Hay una banda sueca de salsa con músicos cubanos, músicos chilenos, incluso se llama Calle Real. Esas son influencias directas nuestras. Ruben Blades también un poco por las letras. Es un género de salsa que se acerca mucho a lo que hacemos nosotros, pero sí es un género, en definitiva, de salsa que nos identifica mucho por las letras, por la temática social. Muchos de nosotros nos tuvimos la oportunidad de terminar de estudiar nuestra carrera así formal de música, pero igual estamos en la calle, en la micro, en la plaza, tocando en todas partes, haciendo escuelas de nuestra musicalidad. Siempre en la historia ha habido bandas que priorizan el tema de las letras. O sea, no es nuevo lo que nosotros estamos tratando de hacer, lo que respecta a contenido de nuestra entrega. Pero esto está mezclado con la mansa onda. Eso tal vez la hace un poco diferente de lo que haya como en el histórico así. Tratamos de que, pese a que invitamos todo el rato a bailar, no se te olvide cuál es el norte. En el fondo es como nuestra línea cotidiana, lo que nos pasa día a día. Y la idea del disco es que eso sea como un reflejo fiel, lo más fiel y digno posible de nuestra propia vida y de nuestra propia cultura. Y eso es lo que pretendíamos, que va a provocar esa magia, provocar cosas en la gente que lo escuche y no lo vea. Mi bebé y no es suficiente. Mi bebé y no es suficiente para abrirme los caminos que alastro en este viaje que hoy les traje. Mi bebé y no es suficiente para abrirme los caminos que no lo vengan y no los caminos que no se olvide. Mi bebé y se hizo terrible cuando en la aduana fue humillado por ese deteniente, prepotente, insolente. Y ahora que me busco el sueldo Que me haga salir de este hombre, la cosa va peor El carcelero casi me bota los dientes, el alguacil me controla y me rebaja La policía me busca y me atrapa por un asunto que no es contigo